Buenas noches amigos, aquí estamos para una emisión más de Raw Blues TV Present, la número 31 y tenemos la segunda parte del Tras la Sierra Blue Festival. Hoy lamentablemente no tengo monitor, así que no sé, no voy a poder responder, no voy a poder participar del chat, así que arreglense solo. Tampoco estoy de mucho ánimo, hoy recibí una noticia triste, podríamos decirle así, el León Almará, gran amigo de los mejores guitarristas de blues de Argentina, para mí entender, el primero de los guitarristas de blues que yo vi tocando realmente blues en Argentina, los anteriores al León Almará, tenían impronta rockera, esa que el León Almará nunca tuvo, el León Almará era puro blues. Así que después de esta noticia, el ánimo no está para mucha cosa, así que para cumplir con estos sábados de medianoche de Raw Blues TV, aquí estamos para presentar la segunda parte del Tras la Sierra Blue Festival. Como siempre decimos, lo más importante, la gente que está mirando y asistiendo a la transmisión, compartir por favor el link en su Facebook, en las redes sociales, en los grupos que sea, cuanto más compartimientos tengamos, más posibilidades hay de que otra gente se entere y sumar gente a esta cosa que es la difusión del auténtico blues. Radio Raw Blues está con este problema, por el mismo que no tengo monitor, tampoco tenemos Radio Raw Blues continuamente las 24 horas, esperemos poder solucionarlo la semana que viene. Compre mi libro, que eso es importante también para dar un apoyo a esta causa, el único ingreso que podemos tener en estos momentos para solventar este tipo de problema como el cargador que se quemó, va a venir en el libro, así que compre el libro, no se va a arrepentir además y va a estar ayudando en esta causa, que está difícil, muy difícil. Y encima, estas noticias tristes de la partida de amigos, vamos a la música. Nos queda una parte de Big Age Error, poca, porque el otro día pusimos casi todo al final, y el show de Time Live, que fue el del sábado, estoy hablando de Tras la Sierra Blufética, del programa anterior, escuchamos a Bob Stroger, el show completo, y una parte grande del show de Big Age Error, que se había presentado en el sábado, y el viernes, perdón, no, a ver, jueves, viernes y sábado, sí, y el sábado era el turno de Time Live, por supuesto. Así que vamos a terminar de ver el show de Big Age Error, y después vendrá Time Live Error, y después para el final, porque me va a quedar un espacio, tengo una perlita, tengo una sorpresa, para mantenerte ahí firme hasta las 2 de la mañana. Vamos entonces a Mina Clavero, Atrás la Sierra Blufética, para terminar de ver el show de Big Age Error. Vamos a terminar de ver el show de Big Age Error. Yeah, let's go back. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 i love you guys you're my brothers like i love all of y'all y'all my brothers and sisters i love y'all i love you guys i'm going to sound like i sound i sound like my cd right thank you guys man what's up i hope i be back again next year man yeah i'm enjoying myself i'm enjoying y'all love for the first time ever i've been here in my life i'm enjoying y'all very much i love you 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 de Blues, Memoria de Mías narrada por Javier Gozman ya está disponible en Amazon tiene que ir a Google y colocar Viaje de Blues, Memoria de Adrián Flores y ya va a aparecer el primer link que aparezca para que se entre ahí entra ahí y compra y ya está ayudando en este proyecto también que es difundir el Blues verdadero, el Blues auténtico el que siempre difundimos hasta ahora, vamos a para 30 años de difusión del Blues, comenzó en el 92 con la radio y las producciones así que un año más y ya estamos en los 30 años sin sacar los pies del plato, siempre en el mismo plato, sin ningún tipo de sponsor, alguna que otra vez, pero te diría que 95% de las veces produciendo sin ningún tipo de apoyo bueno, en este caso vale aclarar, en este caso tuvimos el apoyo de la Municipalidad de Mila Clavero que presentamos la idea y les gustó y aguantaron aguantaron bancaron de verdad no hubo chamuyos bancaron de verdad y como bancaron de verdad nosotros también bancamos de verdad a todos los músicos que participaron de este evento hubo hasta el momento donde hubo gente que se ofreció a tocar gratis podíamos habernos aprovechado por habernos guardado un buen un vuelto en el bolsillo no cuando hubo dinero hubo dinero para todos y esto fue lo que hicimos dos veces pero después la mayoría de las producciones que son casi 700 Jones internacionales hasta la fecha vamos a decir que 680 los bancamos nosotros o lo arriesgamos nosotros para después colocarlo en algún festival todo sea para seguir promocionando y manteniendo la llama de luz prendida y de eso se trata por eso hicimos el libro porque no hay otra manera de de ganarse la vida si no habría que dedicarse a otra cosa y abandonar todo entonces no estaríamos haciendo esto ni estaríamos con la radio ni nada porque teníamos que dedicarnos a otra cosa ya me ofrecían los trabajos y si agarro un trabajo no hago más nada porque no hago más nada voy a seguir resistiendo aquí ok vamos con Tate Drager comparte el link compre el libro que banda la de Biggerro además como veníamos de 12 shows anteriores entre el último por eso se despedía por eso decía que quería volver y volvió pero esa fue la primera vez y el último los shows de toda la gira entonces cuando ahí cambiaba Tommy se miraba con Mariano Andrés y cambiaba también creo que con otros músicos no hubiera sido tan fácil así que mi agradecimiento a Mariano Andrés en el bajo y a Tommy Espósito en la guitarra que hicieron un gran trabajo ahora cambió la banda pero después te la cuento ya hablé demasiado vamos a escuchar de la guitarra ¡Gracias! 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 I've been married four times in my life I've been married four times in my life I wonder where I wonder where where did my woman go I wonder where where did my woman go I wonder where where did my woman go cause she pour because she pour me coming without your help I'm gonna look I wonder where my woman hey I got to go down No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 anterior la parte número uno de tras la sierra del festival después pasó en pasaron los días y fueron subiendo las visualizaciones lo que llegó como hasta mil visualizaciones una locura así que imagino que entre la segunda parte también en la primera parte fue el sábado pasado y hoy tenemos la segunda parte y un final perlita al final para que te quedes ahí hasta las dos eso mismo repito para el que llegó ahora pero va bien de vuelta pero te lo voy a repetir tenemos un libro editado con historia de los bluesmen que no está en otros libros y te las cuento porque yo las viví y encima yo no te las cuento yo se las cuento al ciego javier gozman y el ciego javier gozman las narra en el libro entonces todavía queda mejor todavía la historia no hay mucho mucha literatura de blues en español la gente reclama que no hay literatura de blues en español bueno acá tenés una y con información que no viene traducida en inglés de alguno que hizo el estudio y fue a la biblioteca y no estas son informaciones sobre el terreno en la convivencia en las locuras que debía hacer a los bluesmen y a pesar de eso sigo acá porque otro un cuerdo después de esa locura de que hicieron los bluesmen a la tercera o cuarta dice no vamos a producir música clásica o música religiosa por ahí viene más serio vas a saber pero con la pasión no se puede pelear porque al final uno siempre cae ahí entonces mejor rendirse a la pasión y listo son menos problemas seguimos con tay drag en mina clavero córdoba jud intended en se 2 1 No, 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 no No, 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 no No, 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 no And I don't know a reason why They worried me And I don't know a reason why You hate me, show me I'm like you Oh, you heard me Oh, you heard me And I don't know a reason why I woke up this morning I had tears in my eyes I woke up this morning I had tears in my eyes You heard me, show me Baby, I'm good Oh, you heard me Oh, you heard me Oh, you heard me Oh, you heard me ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 eso, ¿no? Vamos a volver a Mina Clavero en Córdoba, como decía, sucedía en diciembre del 2017, era el cierre, y ahora viene Big A Sherrow, que es mi hijo deja la gitana y sube Big A Sherrow para las últimas canciones, para hacer las últimas canciones con el señor Tate Drager. Vamos entonces a Mina Clavero para el final y después la perrita. Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Street ¡Gracias! ¡Gracias, Galilea! Si, cuando llegue a Chicago, no puedes ir no más. Si, cuando llegue a Chicago, no puedes ir no más. ¿Qué es lo que pasa? No, tengo que irme a la tele de la tele. ¡Gracias! 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 Bueno, nos hemos pasado un poco 13 minutos pasaron de las 2 Como siempre este programa tiene un principio que es a la medianoche pero nunca se sabe a qué hora termina porque nunca calculo bien entonces siempre me paso es una excusa, vamos a decir Bueno, gente ahora sí, terminó esto fue todo esto fue Radio esto fue Raw Blue TV Present número 31 donde la radio se ve por ahora la radio no se ve ni se escucha esperemos solucionar este inconveniente en breve igual mañana a medianoche desenchufamos este aparato y enchufamos el otro para hacer la radio ¿ok? ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!